El gobernador del estado, Marco Mena, y la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García, realizaron un recorrido por templos religiosos que resultaron con afectaciones estructurales, a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre. En Tepeyanco conocieron a detalle los daños a la cúpula y torres de la iglesia en honor a San Francisco de Asís. Asimismo, recorrieron el ex convento franciscano, que resultó con cuarteaduras menores en su cubierta. En la Basílica de Ocotlán, en el municipio de Tlaxcala, el director del INAH en el estado, Eduardo Emilio Vázquez, explicó las afectaciones y reparaciones que aplican a este templo emblemático del estado. Hubo necesidad de hacer un análisis que me llevó varios días para poder estar por la mejor solución de primera distancia. Finalmente, ya llegamos a la conclusión y empezamos a hacer los trabajos que ya se pueden empezar a hacer por acá. Por su parte, la secretaria de Cultura, María Cristina García, resaltó que Tlaxcala tiene el respaldo del gobierno federal para reconstruir las iglesias dañadas. El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Cultura es mantener en pie este rico patrimonio que es de Tlaxcala y de los mexicanos. Tenemos todo el apoyo del señor gobernador y de los presidentes municipales para hacer este trabajo con nosotros. Queremos que participe la comunidad. Enseguida se trasladaron a la iglesia de San José en el Zócalo Capitalino, donde pudieron ingresar para verificar los daños a la estructura del templo. Más tarde concluyeron el recorrido en Palacio de Gobierno para inspeccionar los trabajos de rehabilitación que se aplican en los murales del artista Desiderio Hernández Xochitiotzin, que también resultaron con daños tras el sismo. Adam Morales, Ahora Noticias.